Un importante evento del show, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Correcto, muy buenos días. Sí, el centro comercial del Kindes está sumando a la iniciativa de las asociaciones comerciales el 30 de septiembre, de ayer un día de fiesta para los chiquillos. ¿Qué es su oferta? Hemos preparado un show, un show, con Eric Sabater, en el cual vamos a participar, vamos a bailar con las personas, con el público, tenemos descuentos, tenemos sorteos, tenemos unas tiendas que tenemos, Saga, Ripley, Paris, Hagan Tiempos, con el cine, con Happyland. Entonces buscamos un día de fiesta para la provincia de Incaña y que vengan tranquilos, con seguridad, con espacio de estacionamiento, en el cual puedan pasar un gran momento. ¿Alguna novedad en especial habrá en esta exhibición de todos estos productos y aprovechar tal vez los clientes? Por supuesto, muchos descuentos, como les comenté, vamos a dar un show importante, en el cual a partir de las 7 de la noche los esperamos, en el cual podamos bailar, podamos cantar con las personas, tomamos una firma de autógrafo, realmente algo importante para ese día. ¿Novedoso a diferencia de otros años? Siempre buscamos dar sorpresas, entonces ese día invitamos a la población para que vengan, para que puedan, sorpresas, regalos, en general es un día para ustedes, para la población inqueña. Esperamos que puedan ir a toda la familia, porque nosotros tenemos una oferta para toda la familia. Muy amable, gracias.